Xiaomi es una de las mejores opciones en lo que se refiere a los robots aspiradoras. No solo tienen buena pinta, su relación calidad-precio es de las mejores. Vamos a verlos bien, que son pocos, pero muy interesantes. Hoy en Qualcompro conocemos los robots aspiradoras de Xiaomi. Bienvenida, bienvenido al canal Qualcompro, el canal de ayuda a la compra inteligente. Hace ya tiempo que Xiaomi se hizo un hueco en este mundillo de los robots aspiradoras con modelos que han sido todo un éxito. Si miras por internet verás que hay vídeos de reviews y unboxing de los diferentes modelos, pero no hay ninguno que dé una visión global o siquiera una comparativa entre ellos. Y eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Al principio quería hacer un vídeo partiendo de las características generales para pasar a ver sus modelos y algunas consideraciones comparativas, pero era mucha tela para un solo vídeo y me temo que me iba a quedar aquí hablando solo. Así que he decidido no ser tan ambicioso y dividiré el contenido en dos vídeos. En este vamos a ver las características generales y señas de identidad de estos robots para conocerlos bien. Y en el siguiente vídeo veremos los modelos y una comparativa para simplificar la oferta y centrarnos en lo que es realmente interesante. Al lío Xiaomi cuenta con un catálogo de 11 modelos de robots aspiradoras, todos ellos con compatibilidad de uso por la aplicación Mi Home Xiaomi Home y asistentes de voz Google Home y Alexa. Ya sabéis que Xiaomi y la conectividad van siempre unidos. Todos los modelos van con Wifi, 2,4 GHz, 7 en blanco, 2 en negro y 2 disponibles en ambos colores. Todos tienen dos rodillos, el principal de goma y el lateral que varía un poco en uno de los modelos. Todos son láser excepto dos, los únicos que con una altura inferior a los 9 centímetros van con mapeo por giroscopio y por cámara. Cuando hablamos de navegación láser LDS, es decir, Laser Distance Sensor, hablamos de un sensor de distancia láser que básicamente consiste en que el robot emite rayos láser desde su torreta, que llegan hasta los objetos y paredes y rebotan, de modo que así puede medir las distancias y realizar posicionamientos espaciales precisos. Es el sistema más preciso e inteligente de navegación que existe para estos dispositivos. Los sistemas de orientación y navegación por giroscopio o por cámara son bastante menos precisos, más básicos y por consiguiente sujetos a más errores y menos eficiencia. En 2024 yo los considero obsoletos porque la oferta de tecnología láser es mayor y ya es muy barata. Los robots cuentan con cuatro modos de succión, silencioso, normal, fuerte y turbo, así como tres modos de uso, aspirado, aspirado y fregado y solo fregado. En el caso del fregado los robots tienen tres niveles de agua, bajo, medio y alto. Todo ello lo puedes controlar desde el móvil. Como ya he comentado, ocho de los modelos son láser y dos de ellos incluyen estación de autovaciado, uno de ellos solo para polvo y la otra para polvo y también para agua. Cambian algunas funciones y opciones, los depósitos, sensor para alfombras o la potencia de succión. En modelos anteriores a 2023 podemos encontrar potencias inferiores a los 4000 pascales, pero ya desde los modelos avanzados de 2022 Xiaomi ya no los hace por debajo de los 4000 pascales, una potencia muy considerable y que lo sitúa en un rango medio de potencia bastante alto. En general, los robots Xiaomi aspiran francamente bien, algunos de manera excepcional y en cuanto al fregado, la mayoría cuentan con una mopa lavable, pero hay dos de ellos con dos mopas circulares giratorias. También lavable es claro, lo cual mejora claramente la eficiencia en el fregado. Para quienes tengan alfombras, Xiaomi tiene varios modelos con sensor de alfombras, lo que hace que las mopas se eleven unos 7mm automáticamente para no mojarlas y tal. De todos modos, Xiaomi avisa si la alfombra tiene un grosor superior a 5mm o está fabricada con materiales de fibras largas, recomendamos seleccionar el modo evitar alfombras a través de la aplicación Mi Home Xiaomi Home. El modo de evitar alfombras es una funcionalidad, justamente para evitar que el robot se suba la alfombra. Te dejo en la descripción del vídeo el cuadro comparativo que estás viendo y que he hecho de todos los modelos de Xiaomi y que te va a servir para ver todo esto mucho más claramente. Te explico brevemente las características de la tabla para que puedas entenderlo todo mejor y bien fácil. La mayoría de las características indicadas son datos técnicos, el precio actual, disponibilidad de colores, la potencia de succión, minutos de autonomía de la batería del robot en condiciones de aspirado normal, la potencia de la batería, las dimensiones del robot, qué depósitos trae, cuántos y de qué capacidad, si incluyen estación de autovaciado o no y si trae sensor de alfombras o no. Luego tenemos varias características que requieren explicación. La función 3D permite al robot y gracias a la tecnología láser, detectar objetos a nivel milimétrico con un margen de error mínimo, incluso con oscuridad, y así evitar los obstáculos y proteger la superficie de contacto mucho más. Esta funcionalidad le permite también al robot evitar el riesgo de quedarse atascado y garantiza menos choques en general. La presencia de EIA, inteligencia artificial, solo está disponible en el modelo más avanzado, el Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus y le da un añadido al sistema 3D dotándole de más tecnología, lo que le permite al robot identificar objetos tales como cables, calcetines, etc. y así poder evitarlos con más eficiencia e identificar también el entorno en general para controlar los movimientos de una manera más inteligente. Más, pues cuando hablamos de control inteligente por zonas, hablamos de la funcionalidad que tienen algunos modelos para hacer mapas de las habitaciones o estancias de las casas, permitiendo al usuario a través de la aplicación móvil gestionar su limpieza de manera personalizada e independiente si se quiere. Los mapas son más precisos cuando la tecnología del robot es más avanzada, por supuesto. Las actualizaciones OTA son interesantes. Se trata de la posibilidad que tienen algunos modelos de poder actualizar el firmware del robot y poder mejorar su rendimiento. Tener esta funcionalidad nos pondrá el robot al día, en la medida en la que el fabricante saque actualizaciones de firmware que mejoren el producto. Por último, la certificación de ciberseguridad y protección de privacidad es un plus que introduce Xiaomi en muchos modelos, dado que están conectados a internet por wifi e interactuamos con ellos. Tubreinland es un proveedor alemán de servicios de certificación. ¿No suenan de las ITV? Bien, en este caso no certifican que el coche ha pasado la ITV, en este caso certifican que los robots que cuentan con su certificado tienen un cifrado de seguridad en lo relativo a los datos que almacenamos y cuentan con una protección de privacidad avanzada para evitar robos de datos y esas cosas. Verás que indicó número de mopas incluidas y lo hago para que tengas en cuenta que los robots que solo tienen una mopa si la casa es grande, te verás obligada o obligado al menos a lavarla y escurrirla para continuar. Cuando haya terminado su limpieza la puedes echar a lavar, pero si tu casa es grande, como digo, igual tener una de repuesto es buena cosa. Sin embargo, solo hay dos modelos que presten mopa de recambio que te permita hacer esto. Con el resto tendrás, como digo, que valorar, interrumpir o planificar el fregado de manera que puedas tener la mopa limpia y no se pase con la mopa sucia por la mitad de tu casa. No limpiarías tus ventanas con un trapo sucio después de haber limpiado ya unas cuantas ¿verdad? Pues esto es igual. Quitando los dos modelos que traen mopa de recambio, el único que te puede ayudar con esto es el Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus, ya que cuando vuelve a la estación de auto vaciado, las mopas se escurren y limpian con aire caliente. Esto de las mopas no es algo solo de Xiaomi, es propio de todas las marcas de robots aspiradoras, es algo general, donde la tecnología de aspirado está mucho más desarrollada y por tanto es mucho más eficaz que la de fregado. En general, todos los robots aspiran muy bien y friegan más o menos bien, pero no en profundidad. Y con esto ya hemos dibujado un mapa de los rasgos más característicos de los robots aspiradoras Xiaomi. En el siguiente vemos los modelos. Te dejo el cuadro comparativo en la descripción para que ya estés informado básicamente de todo sin tener que andar navegando mucho ni darle a Google demasiado. Nada más por hoy, dale cariño al vídeo con un like, comparte, suscríbete al canal para ayudarme a seguir haciendo vídeos y hasta hasta el siguiente.